Mucha gente, mucha gente está diciendo, oye Ram, si nos hablas del tratamiento de tipo conservador, si dinos una receta, obviamente no puedo dar ninguna receta, bueno para empezar déjame decirte que yo no soy médico, soy fisioterapeuta y quiropráctico, experto en rehabilitación deportiva y columna vertebral, en especial la zona lumbar que es de donde más la gente me busca alrededor de todo el mundo. Entonces dejando en claro esto, déjame decirte que me dicen de la asiática precisamente porque sé lo que es tener un dolor de la asiática, pero no nada más sé que es lo que es tener el dolor terrible en su máxima expresión de la asiática, sino también sé cómo tratarla, ok, por mi experiencia, mi preparación y tantas personas en todo el mundo que están acercados a mí para que les pueda ayudar y tanta experiencia recabada en estos años, créeme que me han llevado a aprender tantas cosas y ayudar a tantas personas como no tienes idea. Realmente la asiática sí tiene cura en un 90-95% de los casos sin cirugía, sí muchos dirán es que hablas mucho, pero es que esta información la tienes que conocer para que nadie allá afuera te vea la cara, para que nadie allá afuera te esté engañando. ¿Qué no estás cansado realmente de estar tirando tu dinero a la basura? O sea, realmente tú no estás cansado de estar yendo con uno, con dos, con tres, tal vez médicos generales o especialistas o quiroprácticos, terapeutas y que no te ayuden en lo más mínimo? Esto es importante que te lo diga y toda esa información es importante que te la haga saber porque realmente la necesitas conocer. Te lo digo aquí, te lo dije en los videos de asiática sin mentiras y en rodeos, sí, sí puedes sanar, sí, la asiática sí tiene cura, sí, las hernias discales sí se pueden curar. Esto todo sin cirugía, ¿ok? No, no puedo, no puedo por ninguna circunstancia decirte, ay sí, tómate este médico. No, 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 no es lo correcto, no es lógico porque cada persona es un caso diferente, cada grado a lo mejor de hernia discal es diferente, cada tipo de dolor de asiática es diferente. El tipo y el hábito de las personas y cómo se provocaron esos dolores son diferentes. Entonces, todo esto tiene que ser tratado con cuidado, de manera muy, muy personalizada, muy ético, muy profesional y muy humanista. Y eso es lo que me caracteriza y por eso es que mi canal ahí en YouTube, que ya lleva más de cinco años, ha tenido tanto éxito en todo el mundo. Precisamente porque les digo las cosas como son y porque precisamente yo más que nadie sé lo que es vivir con esos dolores. Y ahora que ya estoy sano y completamente feliz, libre, sin dolor, que hasta practico deportes, pesas en el gym, ciclismo, pues te puedo decir realmente cómo tú podrás recuperarte con base en un programa de un tratamiento de tipo conservador. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Para empezar, es muy fácil, solo me tienes que dejar tu nombre, número de WhatsApp y de dónde eres para contactarte de manera completamente personalizada y lo mejor de todo, que es completamente gratuita. Así, te voy a contactar en esta primera vez de manera gratuita, gratis. No tienes nada que perder. Te espero.